Hola, aquí íbamos viendo como... Como Abby de por si tenía mucha empatía con todos sus amigos Los que nosotros hemos estado matando O hemos estado presentes en su muerte ¡Rosky! Hola, chica Hola, Rosky ¡Ve que eres una gana rea! Perfecto, vamos a los cam... ¡Ay! No sin antes jugar, muchachos No sin antes jugar a la pelota ¡Ve allá! ¡Ve allá, Trosky! ¡Trosky! ¡Aquí, aquí! Trae a la Trosky, pero tres días, hijo mía Bueno Estás en muy mala forma, hija Voy a consentirte un poco, mejor Mierder ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! No la... No la asalte, no la asalte Atrapa la pelota ¡Jijijij! ¡Vámonos! ¡Vámonos los locos! Somos perra Porque es una perra, ¿no? ¿Por qué le hacen insultar? ¿Acaso te vi congén anoche? Sí, así es Maldito bribón ¿Qué hacen la ciudad? Algo para Isaac Vaya, debe ser un trabajo solitario Bueno, a ella le gusta Pregúntale sobre los cúmulos Hola, Abby Al menos se mantiene alejada del combate Sí, sí, eso es lo que buscas Me encantaría quedarme adentro Hola, Pat Hola Hola, Pat ¿Me das todo de siempre? Hecho Gracias ¿En qué camioneta? Tomen la S-24 Yo conduzco Apúntanos Pendejo Gracias Que sobrevivan mucho tiempo Que tu muerte sea rápida Aquí se puede entrenar ¿Qué es para una competencia amistosa? El perdedor limpia todo Buena apuesta ¿Una competencia de disparos? Acepto, cabrón ¿Cabrón le dijo? ¿Que tienes que insultar tanto a mi hija mía? A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Lo que gané? ¿O perdí? Perdí No dijimos cuándo debía limpiar No seas mala perdedora Bueno, ya Yo creo que es suficiente Nada más Nunca voy a mejorar A ver A ver ¿Qué te puede decir? La verdad prefiero dejarlo ahí No quiero gastar más munición Tampoco es que me sobre Bien, bien, bien Aquí podemos recuperar toda la munición que hemos gastado Esto está bastante bien Bastante bien Es como lo dicho Esta comunidad es muy de soldados Muy de salir a matar ¿Eso qué era? También tenemos nuestra colección con Abby Esto está una locura Muchachos Está una locura Es como otro mundo Es otro juego Prácticamente Bueno, no es ese mismo juego Pero con otro personaje ¿No? Vamos a ver ¿Qué habilidades o qué cosas nuevas podemos hacer? Ya con esos brazacos Yo creo que con un puño Matamos al lo que sea Todos muy amables Una comunidad muy bien organizada Lo único malo que vería Es la forma en que Abby Mató a Joel ¿No? Joel tenía su razón para matar a Muy bien Al doctor y lo mató rápido Pero Abby sí se Enganchó a hacer sufrir a Joel Y eso no me agrada ¿Cree que Owen la está engañando conmigo? O eso parece que entendí Voy a azotar un momentico el control Si ven que pasa algo y no reacciona rápido Es porque no lo tengo en las manos Perdimos un riadero Sí ¿Hay plan para su recuperación? No, esa dice que no es prioritaria Buscamos suficientes al mon salvaje ¿Qué quisiste decir con Owen y yo? No lo he visto como en 12 meses Sigue pidiendo misiones abiertas ¿Hablo contigo? ¿Te dijo algo? No, aún no Digo, lo vi en el comedor Pero bueno, los evitamos Jackson me gustó Yo no le tomaría nada Ay, mierda Descars Mierda, maté al caballito Lo siento Quería evitar Quería evitar matar caballos Pero A ver, a ver No, quieto Muy bien Nos vamos al caballito Mierda No, todas, todas, bárgales Manny, hijo mío Confiamos en ti A ver, Manny Mierda Llamamos muy poquitas balas Gasté mucho Revisemos que el lugar sea seguro Aquí el conflicto que tenemos Sobre todo es con los Scars ¿No? Parece ser Nos vamos a A matarlos a todos Ay, a ver A ver, a ver Oh, le rompí el cuello A ver, hijo Cubre con la espalda A ver A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Dónde hay más? ¿Despejado? Sí Despejado Aparecen los compañeros de ¿Qué? De Abby No son tan competentes Como los de Ellie Los cuervos Si no estoy mal Es un indicativo de Scars Cerca, ¿no? Entonces supongo que afuerita A lo mejor tendremos Algún que otro Scars Y toque Matarlo Mierda Mierda Oh, qué buena el perro Mierda Oh, qué bien el perro ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Sigues tú? ¿Sigues tú? Ah, esto es como un saco Para boxear Mierda Mierda Suéltame Quédate ya Un tamaleante Eso sí no Eso sí no Eso sí no me gusta ¿Alguien me quiere dar? Una 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 Veo a verlo aquí vas a ir P guarantee ¿Mierda, mijo? Bien A ver Había olvidado de que cuando Explotaba Cuando moría, explotaba ¿Ya estamos un poco mejor preparados, muchachos? ¡Mierda, pero por favor! Eso es, chilla, chilla, chilla Que me alegra escucharte chillar de dolor Zombie, mugriento ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¡Vamos! Trotsky Un tambaleante ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Qué me lo mato? ¡El perro! ¡Cuánto! ¡Tú! ¡La que me dañó! ¡Muerta! ¡Bien! ¡Me estoy quedando sin municiones! ¿Mandamos al carajo este lugar? ¡Sí! ¡Vámonos de aquí! ¡Saldremos de aquí! Perfecto, muchachos Primer tambaleante que matamos Con este arma es muy, muy efectivo Bueno, es que bueno Con el Tellez La diversión nunca para La base está adelante No hay Scars Están allá afuera Sí Continuemos Distúpes Hablamos ahí con Con como se llame ¿Tú empiezas a extrañar la tregua? Era más fácil, ¿no? Demasiado Bajamos la guardia Y acabaron con todo un escuadrón ¿Cuánto respeto Por dispararles a esos niños? Bueno, pero Esos niños atacaron a los nuestros ¿Qué había sido tú? No sé Quizá no llenarlos de balas Bueno, habría salvado a los nuestros Bueno, son niños No es su culpa Tampoco nuestra Ellos son los responsables Tenemos que esta gente Es bastante conflictiva Al parecer había un tipo de tregua Entre los Scars Y los lobos Muy tranquilo afuera Y se rompió al momento de De asesinar a unos niños Que atacaron a nuestros niños Vaya Pero pues son niños Tampoco es que sean muy conscientes De lo que hacen Y Y hacen lo que ven Y si lo que ven Es un montón de gente Matándose entre sí, pues Normal que se ataquen Entre ellos, muchachos Eso sí ya No hay vuelta de ojo Bueno Si Abby no pudo abrir Esa puerta con esos brazotes Nadie puede Oh Literalmente Están bastante Trenados para Para la Para batallar Si ven lo que hizo ahí Fue un Movimiento de soldado Sin más Listo hijo Bótame Bótame tu cable Abby cochina Abby cochina Eso es Sube aquí Ni rastro de los scars Quizás se rindiera Vaya Es una buena caída Sí, sí Lo es Ah, no lo empujé Perfecto Y aquí Aquí vamos Casi me descacho Con ese Huecote tan grande Sí, sí Lo es Listo Matamos a Abby Muchachos Cumplimos nuestra venganza En la puerta Puedo estar tranquilo Puedo morir tranquila Como él Vamos, vaya Bien Vamos Rápido Rápido, rápido, rápido Rápido Que tengo unos brazotes Pero esto pesa mucho Sí, claro Esa mel es Como un poquito feita No sé La cara me parece Un poco basta Un poco basta de cara Bueno Avancemos Ya Ya me Ya me estresé Vamos Vamos a abrir Ay, marica Perdón ¿Están bien? Sí Adiós, manivela ¿Ahora qué? Abby, mira Una escotilla Resiste, manivela Encontraremos una forma De llegar al techo Bien ¿Tiene miedo a las alturas, Abby? Algo bueno Tener en cuenta Pues si lo podemos usar En ventaja Cuando la vayamos a matar ¿Ahora quieres matar, muchachos? No hay perdón La vida de ahí Manivela Ya bajamos Ok Mira Base, dulce base Ya casi Seguro podemos cruzar ese patio ¿Quieres bajar primero de aquí? Por favor Es difícil imaginar que le temes a algo No soy tan intrépida como crees Ay, por favor Por ejemplo, nunca podría hacer una cirugía como tú Estaría muy asustada con arruinarlo todo ¿Y tú crees que no me pasa lo mismo? Bueno, si te sirve Papá siempre decía que era su mejor estudiante De verdad Bueno Siempre decía que era un idiota Ay, tan chistosa Bien A ver También tenemos aquí conversaciones con esta gente Bastante Casuales, ¿no? Vamos a por aquí Vamos a lootear esta zona Y a ver qué pasa Bien, 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 bien Otra moneda Perfecto Indiana Ganaste un trofeo Condición perfecta Marta Como la trioga terminó Es muy arriesgado seguir usando este lugar como para reunirnos Los Scars llenarán toda esta área como cucarachas Más adelante saquen mis provisiones Pero dejé todas tus armas de guardar bajo la llave Necesitan cuando llegues Creo que los Scars no las tocarán Ya que la caja fuerte es muy del viejo mundo para ellos Estúpidos engendros Nos vemos Ten cuidado Paul Le seguimos usando la gran victoria como combinación La gran victoria Bien De allí no se puede volver, muchachos No me voy a ir de aquí sin poder entrar a esta zona Que ya encontré la entrada Perfecto Ah Balas Y la combinación Es la victoria perfecta Diablos Mierda Algo por aquí A ver Acertijos Aquí Diecisiete Treinta y ocho Cero siete Ese es mi demon Eres mi héroe hijo Eres mi Abby ¡Ah! Que Abby es como la heroína del pueblito ¡Oh! ¡Qué bien! Una Me gusta todo esto Escopeta recortada ¿Sería esto? Bueno, no lo tengo muy claro Tal vez es una pistola sin más Pistola de caza Efectivamente Y también tenemos Varias armas que podemos encontrar Con Abby Esto me encanta Es como Un 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 The Last of Us 3 ¡Oh! Ya sé que ponerle De título Para hacer clickbait ¿Esto es The Last of Us 3? La gente va a entrar ahí Y me va a hacer millonario Muchachos Lo tengo Todo bien planeado A lo menos no millonario Pero al menos me va a seguir mucha gente Y va a ser feliz No veo la forma Crafteamos silenciador Creo que ahí va a estar la cara No me lo puedo creer ¿De dónde? ¿Dónde? ¡Para, hija! Hay que tener en cuenta Que no tengo la pistola mejorada Como la tengo con Ellie No me lo puedo creer ¡Quítate, hijo! Vamos fallando balas Pero queda miedo No me lo puedo creer ¡Oh! ¡Qué tiro! Algo otro Bien A la izquierda No sé de dónde vienen los chiflidos Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Quiero ver si Si hay municio para acá atrás Que sé que sí, vaya Yo le tengo bronca A la gente que chifla Porque aquí si uno escucha un chiflido ¿Por qué lo van a robar? Bien, bien, muchachos Bien, muchachos Bastante bien Bueno, pues a mi gusto A mi gusto Hice unas par de muertes ahí Bastante espectaculares Y Recuperamos Recursos ¿No? Que esto parece estar lleno de recursos Todos estos vagones Así que no vamos a hacer tontos Vamos a revisarlos Todos y cada uno Oh, qué bien Este ha hecho hasta nuevecita Es un poco tonto Pues diría yo, ¿no? Teniendo aquí un enfrentamiento De bandas y demás Poner el nombre tan Tan visible ¿No? Ya saben los scars Que pueden ir ahí Y cargarse a una cantidad De lobos impresionantes Qué lindo Dejémonos de tonterías, muchachos De un muerto Mierda Joder No me lo puedo creer Quédate quieto Voy, voy, voy Para allá What the fuck Ah, ya te vi Ya te vi Tan vivo, pues ¿Qué tal el gameplay De Abby? Es una brutalidad Ya es algo nuevo Es algo fresco Y tiene bastantes Cosas interesantes Muchachos Yo la verdad No me quejo Sigue conservando Su brutalidad Y la brutalidad Es lo que me encanta En este juego Vaya Puede que ustedes digan Que estoy un poco enfermo Y la verdad es que sí Pero Pero es que es Una maravilla La historia me están cantando Está bien justificado Igual me cae mal la pena Sí, claro Es que En cualquier caso La matamos Como sea Y a Mel De paso Porque Mel La odio La odio siendo Abby La odio siendo Ellie Pero nada Es bacano Poder ponerse Los zapatos De nuestro contrincante Es algo que me parece Que está muy bien implementado Y que sacarle el jugo Pues fue una buena decisión ¿No? Poder ponernos A favor De nuestro contrincante Y ayudarlo a sobrevivir Y también conocer su historia Conocer sus relaciones Conocer sus amistades Entender el por qué Le molesta Que estemos haciéndole daño Entendiendo por qué Hizo lo que hizo ¿Qué vamos? ¿Me matan al papá? Pues madre Yo voy Mato al que sea Que sea Sin duda Entonces Todo Todo tiene su justificación La historia va bastante bien Abby es una bestia Parda Tenemos dos Una asesina brutal Y eso también me encanta Oye Tiene una herida de bala En la mano Oye No estuviste mal Casi fue un completo Ve por ayuda Sentada Alice Vamos Por aquí Sentada Era mucha sangre ¿No? No debería salir Estará bien Estará bien Vamos que de todas formas Mató a Joel Y Joel Es nuestro héroe Muchachos Es el héroe de todos Los que jugamos Alguna vez El The Last of Us 1 Y Abby Merece morir Eso sí Vamos a matarla Como sea Esta es Alice Esta es Alice Vamos Alice Gracias Estos nuevos reclutas No confío en ellos Gracias de nuevo Estoy hipócrita Los odio Merecen morir Pero hola muchachos ¿Cómo están? Muchas gracias Son los mejores Los odio En fin Deberían agradecernos La hipocresía Ahí Esa cara La cara Y la hipocresía Muchachos Lo mostró bien Así Te odio También te odio a ti Y a ver qué sucede Pero eso lo veremos En el próximo directo Muchachos Espero que esto les haya gustado Si les ha gustado Les gusta Comentenlo Compartanlo Si les agradezco Un montón Y nos vemos Cuando Nos veamos Chao Chao